Hoy es el día 5 de mayo, el día de la higiene de manos. Es el día que está patrocinado por la OMS para concienciar a profesionales, a pacientes y a usuarios sobre la importancia del lavador de manos. ¿Por qué es importante lavarse las manos? La higiene de manos es la medida más barata, más efectiva, para revenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Porque 7 de cada 100 pacientes ingresados en el hospital pueden desarrollar una infección hospitalaria. Esto es importante para profesionales porque la higiene de manos está en todos los procedimientos médicos al poner una inyección, al administrar una vacuna, al curar una herida quirúrgica, pero también para los pacientes. Los pacientes tienen que mejorar su salud, tienen que participar en los cuidados de salud realizando una adecuada higiene. Bueno, y ahora vamos a ver los distintos pasos que hay que realizar de la higiene de manos con productos de base alcohólica. Primero se aplica la cantidad correcta de producto en ambas palmas de las manos, después el dorso de una mano y con la palma de la otra, a continuación el dorso de los dedos, los pulgares con movimientos de rotación y finalmente la punta de los dedos. Una vez que las manos están secas, estas manos son seguras. Una atención limpia para todos está en tus manos.